¡Solo tomó 10 segundos! Este sujeto atracó así a esta joven. Ocurrió en la entrada del edificio Veracruz en Tlatelolco. Como pudo verlo, el hombre le aplicó una llave conocida como chinera, cuya fuerza es tal que vence inmediatamente a la víctima hasta perder el conocimiento. Le robó su celular. La adolescente fue auxiliada por un vecino que salió en segundos, segundos después. En redes sociales, habitantes de la zona piden ayuda para identificar a este delincuente. Y, por supuesto, procesarlo. Aseguran que huyó hacia la colonia Peralvillo. Con esta preocupante y tremenda imagen, abrimos el día de hoy esta emisión de Imagenoticias. Y, bueno, las cenizas de José José llegarán a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana mañana miércoles. Andrés Manuel Obrador señaló que la familia contará con todo su apoyo para lo que requieran durante el homenaje y exhortó a sus hijos y a su viuda a llegar a un acuerdo para que los mexicanos puedan darle un último adiós. Me informaron sobre esta solicitud y yo lo autoricé. Que hagan una tregua, que se haga el homenaje y ya después que si deciden seguir con sus diferencias, están en todo su derecho. Y entre los acuerdos firmados el pasado 5 de octubre por los hermanos Sosa y la viuda de José José están que el avión de la Fuerza Aérea viaje solamente con José Joel, Marisol Sosa y Javier Orozco con un féretro y la mitad de las cenizas del cantante. Una vez que el ataúd esté en el avión, no podrá volver a abrirse. El homenaje al cantante será público y en el Palacio de Bellas Artes. De ahí será trasladado a la Basílica de Guadalupe, donde se realizará una misa y posteriormente pasará por la Colonia Clavería, donde se le dará una serenata. El destino final de las cenizas será el Panteón Francés en la tumba de la madre del cantante. Los gastos serán cubiertos por el gobierno de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 25 de octubre se realizará otro homenaje musical en el Zócalo capitalino. Y bueno, después de tanta incertidumbre, finalmente se dio a conocer el acta de defunción de José José. En ella se especifica que el cantante falleció en el Homestead Hospital, allá en Miami, Florida y precisa que sus restos fueron incinerados. El príncipe de la canción falleció a las 12 horas con 15 minutos del pasado 28 de septiembre. Las redes de Imagen Televisión en las plataformas digitales, en Twitter, arroba Imagen TV Mex y en Facebook, Imagen Televisión. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita. Tras protesta, Felipe Calderón cancela su participación en el simposio del TEC de Monterrey. Y aquí en el foro, Jess y Joy vienen a contarnos y cantarnos tanto. Su nuevo sencillo, junto a Luis Fonsi. Y yo les recuerdo que usted y yo estamos conectados a través de mis redes sociales, Yuriria Sierra, tanto en Instagram como en Twitter, ya sabe las dos con R, Yuriria. Yuriria Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. No fue error, no fue fuego cruzado. Los estudiantes de excelencia académica, además, fueron asesinados brutalmente por el ejército mexicano. Marzo 19, 2010. Balacera en TEC de Monterrey. Asesinato extrajudicial de dos estudiantes, criminalizados por gobierno de Felipe Calderón. Reportaron que eran dos sicarios y que iban armados hasta los dientes. Los soldados muy herméticos, prepotentes los señores. Jorge Antonio Mercado Alonso, 23 años, originario de Coahuila. Recibió seis impactos. Cursaba maestría con especialidad en sistemas de manufactura. Quiero la verdad. Fueron dejados y difamados por quienes se supone deben de protegernos. Javier Francisco Arredondo Verdugo, 24 años, originario de Baja California Sur, recibió siete impactos. Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey. No sicarios. Seis militares detenidos sin sentencia. Dos prófugos. Hasta el momento, pues el señor Felipe Calderón no ha pedido una disculpa por eso. Solo tenemos justicia. Y en otros temas, Felipe Calderón, expresidente de México, cancela su participación en un simposio del Tec de Monterrey. Esto tras escuchar a la señora Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio, quien rechazó la visita del expresidente al campus. En una carta dirigida al rector del Tec de Monterrey, Calderón ofreció reunirse con los familiares de ambos estudiantes asesinados. Sostuvo que es fundamental respetar el dolor independientemente de que esté hecho con fines mediáticos o políticos. En el auditorio Luis Elizondo del Tec de Monterrey, allá en Nuevo León, está justamente Lourdes Munguía. Voy con tu reporte, Lourdes. Hola, Yurie, buenas tardes. Y es así, en este lugar exactamente, pues sería la conferencia magistral del expresidente Felipe Calderón. Mañana, miércoles, con ellos iniciaban este simposio de tres días. Sin embargo, bueno, pues ya lo dices, el expresidente canceló. Y es que los alumnos también desde hace unos días, integrantes del colectivo por un Tec con memoria, pues pidieron en la página de Change.org que no viniera el expresidente. Después dijeron que, bueno, que si venía, pues querían que fuera un diálogo con ellos también y que pidiera disculpas por estos hechos. El asesinato del 19 de marzo del 2010 de los estudiantes Jorge y Javier. Y algunos integrantes de este colectivo, Yuriria, está aquí con nosotros Denise, ella es Exatec, y también está Andrés, ellos ambos estudiantes del tecnológico. Y si te parece, le preguntamos a Denise, pues, ¿qué opina de esta declinación del expresidente Felipe Calderón? Cuéntanos. Pues yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Es más, esto no debió haber pasado. Por lo sucedido hace nueve años con nuestros compañeros, ni siquiera se debió haber considerado a Felipe Calderón como un invitado a dar su ponencia en el Tec, donde fue el lugar de los hechos que pasó con los estudiantes de Jorge y Javier. Y creo que lo mejor que pudo haber hecho fue declinar, y no nada más por la presión que metimos los estudiantes, sino por las palabras que dijo la mamá de uno de los compañeros, que ella también consideraba que no era lo más oportuno ni lo mejor que se podía hacer. Andrés, después de esta declinación, ustedes estaban programando protestas que empezaban hoy a las ocho de la noche con la proyección justo del documental hasta los dientes. Mañana pensaban estar durante esta conferencia magistral. Ahora, ¿qué sigue? Pues, primero, como había dicho mi compañero Rodolfo, si no va a venir Calderón, pues la protesta ya no es tan necesaria, pero lo más importante es hacer conciencia, hacer conciencia de Jorge y Javier y de todas las personas que sufrieron por la violencia durante ese sexenio. Cabe mencionar que este es un movimiento de alcance internacional. Dicho documental fue proyectado en la Universidad de Harvard y miles lo vieron. Se tiene que hacer conciencia que México y que el mundo sepa lo que pasó y que nunca jamás se vuelva a ocurrir. Y ahora, Yuridia, también hay que ver qué información da la prensa del tecnológico, porque los hemos buscado durante todo este día, sobre todo los organizadores de este simposio. ¿Qué va a pasar? Porque Felipe Calderón inauguraba. También, ¿qué va a pasar con los que encontraron boletos específicamente para esta conferencia magistral? Y lo que informan hasta el momento, pues, es que están en juntas, están en reuniones y en unos minutos, pues, van a dar esta información para saber qué es lo que va a pasar si alguien más va a sustituir esta conferencia magistral, que ya tienen menos de un día, o qué es lo que o simplemente este tiempo va a quedar vacío. Pues ahí está. Te agradezco muchísimo este reporte. Y, claro, por supuesto, estaremos siempre cubriendo las actividades que la comunidad estudiantil allá en el TEC de Monterrey lleve al cabo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. En contraste, para el papá de otro joven asesinado, para él no hay rencor, esto dijo. Yo no veo el porqué de la oposición. Si lo mejor, pienso yo que sería que fuera a hablar y ahí mismo se le hicieron las preguntas necesarias que diga el porqué de algunas cosas. A más de nueve años del asesinato de su hijo Javier, su familia está dispuesta a recibir al expresidente Felipe Calderón en su casa, en Todos Santos, Baja California Sur. Ahí también yacen los restos del estudiante de posgrado del TEC de Monterrey. A veces encontramos flores ahí o han venido amigos de él, de Saltillo, de mucha gente que a veces ni conoce, que nos ha venido a decir, a darnos ánimo. Bueno, sí, pues me dan ganas de llorar todavía, sí. Hasta el momento, en Change.org suman más de 25 mil firmas en contra de la participación de Felipe Calderón este 9 de octubre en un simposio sobre derecho internacional en el campus del TEC de Monterrey, en Nuevo León. Fue algún error de táctica militar nomás, pero ya con el tiempo hemos pasado del rencor a la resignación y esperamos que todo eso haya servido de algo y no se repitan tantos estos sucesos. Para Imagen, con información de Germán Medrano. Uy, y en otros temas, el Senado aprueba la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Héctor Figueroa, Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? Amigos de Imagen y de Excelsior Televisión, hace exactamente cinco minutos el Pleno del Senado de la República aprobó la separación, la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue una votación de 112 votos a favor y hubo también tres votos en contra y una abstención. Hay que señalar, Yuri, que con este procedimiento que mandata la Constitución, el Senado ha aprobado esta separación del ministro Eduardo Medina Mora que estuvo en el cargo tan solo cuatro años de 15 que le correspondía como ministro de la Corte. Ahora se abre el proceso para que el propio Senado elija al nuevo integrante de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para un periodo de 11 años, es decir, lo que le restaba a Eduardo Medina Mora. Para esto ya el presidente de la República queda en posibilidad de enviar una terna al Senado para que el Senado elija al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo un amplio debate sobre la separación del cargo de Eduardo Medina Mora y posturas encontradas, por ejemplo, el Partido Acción Nacional que votó a favor de la separación del ministro argumentaba que se tenían que conocer las causas de por qué renunciaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras que del lado de Morena hubo acusaciones fuertes como por Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, quien dijo que el ministro en retiro ya ahora retirado, Eduardo Medina Mora, pues estaba ligado al crimen organizado. Vamos a escuchar estas posturas encontradas de Xochitl Galvez, senadora del PAN y también de Félix Salgado Macedonio de Morena. Por supuesto que no podemos amarrar a la pata de la mesa a un ministro y que esté ahí en contra de su voluntad. Yo creo que eso no está en discusión. Yo anticipo que mi voto va a ser a favor de otorgarle la renuncia. Está claro que Medina Mora encabezaba una banda de delincuentes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También siguen ahí algunos sospechosos ministros, magistrados, jueces que otorgan amparos. Aceptada de esta forma la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte y en información también de última hora, Yuri, aquí en el Senado, se acaba de aprobar en la Comisión de Gobernación que no se van a desaparecer poderes en los estados de Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas. Es decir, se ha calificado esto como improcedente y esto también será llevado al pleno, pero por lo pronto, tranquilidad, en estos tres estados no habrá desaparición de poderes en ninguna entidad de la República. Es el reporte Yuri desde el Senado. Bueno, pues esta es información muy, muy relevante, mi querido Héctor. Muchas gracias. Buenas tardes. En otras noticias, la ratificación del T-MEC ya entra en su etapa decisiva, pero tú nos vas a platicar. Mi queridísimo Rodrigo Pacheco, voy contigo. Adelante. Hola, Yuri, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Tenemos mucha información de Economía, Negocios y Finanzas esta tarde. Comienzo por contarte que hoy temprano en la mañana el presidente de la República dijo que desayunó o iba a desayunar más bien con legisladores demócratas que están en una misión para recabar más datos con respecto a los temas laborales y otros asuntos centrados en hablar del T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, el presidente dijo que le envió una carta a Nancy Pelosi, a la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, quien tiene la llave para la ratificación del T-MEC, dijo el presidente lo siguiente. La señora Pelosi, voy a enviarle una carta el día de hoy, fijando nuestra postura, pidiéndole su contribución, su apoyo. Por otro lado, Yuri, el juez quinto de distrito, Juan Carlos Guzmán, pues ya suspendió justamente el proceso que evitaba que se pudiera seguir adelante con la base aérea de Santa Lucía. En ese contexto, hoy temprano, el secretario de Comunicaciones y Transporte dijo que si bien hay un asunto jurídico, no tiene ninguna viabilidad en lo ingenieril. Se refiere, por supuesto, a Texcoco, porque se está hundiendo. Esto fue lo que dijo el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desde un punto de vista legal, hay un amparo que se preserve en las obras porque existe la idea de que a lo mejor un día alguien decide volver a hacer el aeropuerto de Texcoco. Cada día hay más información, más datos, más constancias de que eso no debió haber sido nunca construido. Eso ya se ha hundido desde que se pareció varios centímetros hoy. Por cierto, Yuri, que hoy tenía una reunión en el Congreso, simplemente no llegó el secretario, tenía que comparecer y pues ya no se verificó esta reunión. En otros temas te cuento también que hoy por la mañana tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de PepsiCo en México, esta empresa de bebidas y botanas, que hace una inversión de 8 millones de dólares en un centro para innovar con respecto al campo. Ya lo tenía, pero ahora lo está reinaugurando como parte de la inversión de 4 mil millones de dólares. Hacia adelante aquí un fragmento de lo que me dijo, en donde México es el segundo mercado más importante para esta gran compañía. El país para PepsiCo es un país realmente altamente importante y estratégico. PepsiCo México es el segundo negocio para PepsiCo a nivel global después de los negocios que tenemos en Estados Unidos. Y por eso la inversión que anunciamos y las inversiones que seguimos haciendo. Yuri, es lo que tenemos esta tarde. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. En la Cámara de Diputados hoy se discute la ley de austeridad republicana. Ayer el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, aseguró que esta ley se aprobará y evitará el despilfarro de dinero en el gobierno. Y en Veracruz, padres de familia regresan a las calles para exigir medicamentos contra el cáncer. Roxana Aguirre, cuéntame. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes. Nos encontramos a las afueras del Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz, en donde por segundo día consecutivo, padres y madres de niños con cáncer se manifiestan para exigirle a las autoridades se les surtan los medicamentos necesarios para la quimioterapia y también se adquiera una campana que es fundamental para la preparación de las quimioterapias. Vamos a escuchar lo que nos comentaron padres de familia y también el abogado que está llevando el caso ya ante las autoridades. La situación desde el año pasado es que no tenemos medicamentos. No han recibido la atención médica, suministro de sangre, plaquetas, atención para las quimioterapias. No vamos a permitir que se nos muera un niño, sí, por la negligencia del sector salud. Y bien, Yuri, lo que comentan los padres de familia es que van a permanecer realizando este bloqueo hasta que las autoridades les respondan. Como te comentaba, son aproximadamente 50 niños los que están afectados y algunos ya también están teniendo problemas tanto emocionales como físicos debido a que no están recibiendo su medicación. Hasta aquí mi reporte, regresamos al estudio y muy buenas tardes. Gracias, Roxana. Pues ojalá este tema se resuelva ya a la brevedad. Allá en Veracruz y ahí donde sea que haga falta el medicamento o los medicamentos. Es un tema que, por supuesto, pues al final del día nos afecta absolutamente a todos. Entonces hay que estar y muy pendientes de que los medicamentos, no solo los que son contra el cáncer, pero son los que han estado con mayor escasez en estas últimas semanas, pero ojalá y las medicinas lleguen a tiempo a todos los centros de salud. En Chihuahua, familiares de uno de los mexicanos asesinados en el tironteo allá en Kansas está esperando una visa humanitaria para ir a Estados Unidos. Uno de los dos mexicanos asesinados en un tiroteo dentro de un bar durante el domingo en Kansas City era originario de Chihuahua. Parte de su familia está en Ciudad Juárez. Su hermano mayor, que tenía 14 años sin verlo, luego de que fue deportado, le llora sin consuelo. Recuerda cómo se fueron de esta ciudad fronteriza cuando apenas era un bebé de brazos y cómo ahora era él quien lo ayudaba económicamente, pero su estatus migratorio le impide reunirse con sus padres y despedir a su hermano menor. Ya hablaba con él y de hecho me acababa de mandar estos tenis, que es bien, bien duro. Y lo que me puede más es mi madre que está malita. Everardo Mesa estaba en un bar reunido con sus amigos aficionados de un equipo de la ciudad donde murió. Dos sujetos entraron al bar disparando luego de que discutieron con uno de los empleados del bar que no les quiso servir más tragos. ¿Cómo es posible que llegue esto? Por gente que no tienen, pues no tienen nada, nada, no sé cómo lo pueden hacer. Ahora los familiares de Mesa que están en Juárez esperan una visa humanitaria para acudir al velorio y apoyar a la madre de Everardo, que está en un hospital debido a la noticia del crimen de su hijo. Para Imagen, Salvador Gómez. Y el otro con nacional asesinado en ese mismo bar era de Guanajuato. Su cuerpo podría llegar este mismo lunes. Luis Negrete, tú tienes los detalles, voy contigo, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Autoridades del gobierno de Guanajuato confirmaron el deceso de Francisco Anaya García, migrante originario del municipio de Comonfort, el cual perdió la vida en un tiroteo ocurrido el pasado fin de semana en la ciudad de Kansas, en los Estados Unidos. Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante, ya se reunió con la familia de Francisco y comprometió todo el apoyo necesario para la repatriación del cuerpo, el cual estaría llegando el próximo lunes. De la misma forma, la madre de Francisco, la señora Marcelina García, solicitó el apoyo de las autoridades estatales para que su hija, que también vive en la ciudad de Kansas, pueda viajar con el cuerpo de su hermano hasta Comonfort para ser despedido en el panteón municipal y posteriormente regresar a los Estados Unidos. Escuchemos sus palabras. Mi hija es uno de los del programa DACA, que si había un modo de que ella viniera con su hermano. Bien, Yuri, el ayuntamiento de Comonfort también estaría apoyando con los gastos funerarios. Finalmente, te comento que Francisco, de 35 años de edad, estaba próximo a contraer matrimonio en los Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte desde la ciudad de Comonfort. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis. No es que en paz descanse ni un pésame para la familia de ambos mexicanos lamentablemente fallecidos en este tiroteo. Antes de ir a la pausa, aterrizaje de emergencia por pelea entre pasajeros. Ocurrió en un vuelo de Tenerife a Manchester. Siete sujetos perdieron el control y el capitán tuvo que hacer una parada en Portugal. Según testigos, los involucrados viajaron para festejar una despedida de soltero, pero como estaban, ya sabe, hasta las manitas, las bromas, dejaron de ser bromas y pasaron a los golpes. Cheque, por favor. Vamos a la pausa, pero al regresar advierten normalistas que no van a liberar choferes hasta que les cumplan. Sus peticiones. En el Edomex advierten normalistas de Tenería que no van a liberar a 92 choferes hasta que el gobierno les cumpla sus peticiones. El representante de los estudiantes, Pedro Santiago, informó que los operadores reciben buen trato e incluso son visitados por sus familias en la normal Lázaro Cárdenas del Río. El pasado 1 de octubre, en tan solo seis minutos, normalistas robaron 11 autobuses y secuestraron a los conductores. Así. Así es como estudiantes de la normal de Tenería en el Estado de México se robaron algunos de los autobuses que usaron para protestar el 2 de octubre y tomar casetas en distintos puntos del Estado. En esta ocasión, los normalistas se robaron 11 autobuses de la terminal de Flecha Roja y con ellos secuestraron a sus choferes. Hoy ya tienen 92 autobuses en su poder. Cámaras de videovigilancia de la estación de Ixtapan de la Sal muestran que la madrugada del 1 de octubre, un grupo de hombres entró a la estación. De forma organizada, se distribuyeron a los costados de los autobuses y comenzaron a golpearlos para despertar a los choferes que se encontraban al interior. Una vez despiertos, algunos de ellos se les pidió que subieran a las unidades y las encendieran. Otros permanecieron en espera. Por algunos minutos se observa a los normalistas caminando por el estacionamiento. Se acercan todos para organizarse y poder llevarse los autobuses. Tres de los jóvenes portan palos de madera y un VAT. Los videos muestran la facilidad con la que, en solo seis minutos, los normalistas sacaron de la estación 11 autobuses de Flecha Roja. También se vio una camioneta en la fila. Siete minutos después, llegaron dos patrullas y una camioneta de la policía estatal. Están incomunicados los operadores, pero ya con certeza 92 están dentro del plantel de Teneria. A pesar de que los transportistas aseguran haber levantado denuncias, las autoridades no han hecho nada por recuperar los autobuses. Esto va a incrementar desde luego el nerviosismo de todos los operadores que van a salir a trabajar y no saben si van a regresar o van a ser privados de su libertad por estos normalistas. ¿Y cómo nos pintan los cielos y los termómetros mexicanos, Adri? Voy contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues este martes se reportó un ligero descenso de temperatura hacia parte del norte, noreste, centro y oriente de territorio nacional. Y esto se debe a la frente número tres de esta temporada, que en estos momentos se mantiene como estacionario sobre el norte y noreste de nuestro país. Todavía favoreciendo fuertes rachas de viento hacia el litoral del Golfo de México, alcanzando 60 o 70 kilómetros por hora las rachas de viento sobre el estado de Veracruz. Así que hay que extremar precauciones. Además, continúan las precipitaciones y justamente lo veremos en nuestra siguiente imagen, que nos muestra el acumulado de lluvia que se espera para el día de hoy, concentrándose en las más importantes hacia parte del sur y del sureste, parte del sur del estado de Veracruz, también con lluvias muy significativas. Hay que considerarlo. Algunas lluvias aisladas que todavía se estarán presentando a algunos puntos del oriente y parte de Tamaulipas, algunos puntos del sur y más aisladas hacia partes de Chihuahua y algunos puntos de Durango. Veremos específicamente cómo estarán las temperaturas el día de hoy. Para Ensenada esperamos un cielo mayormente despejado, con máxima de 25 grados. Mexicali alcanzando 37, con cielo mayormente despejado. Hermosillo con 39 grados. Juliacán alcanzando 36, igualmente para La Paz. Durango parcialmente nublado, con máxima de 27 grados. Saltillo 25, Monterrey con 29. Para Tampico hay probabilidad de precipitaciones, con una máxima de 30. Y para San Luis Potosí, una máxima de 24 grados. Hacia la porción media, Pachuca, con probabilidad de precipitaciones, máxima de 17. Para la Ciudad de México esperamos un cielo mayormente nublado, aunque no podemos descartar la presencia de alguna lluvia ligera y aislada. Máxima de 27 grados para Cuernavaca, con probabilidad de precipitaciones en el transcurso de la noche. Toluca nublado con 18 grados. Morelia 25, Colima 33 y Guadalajara 28 grados. Hacia parte del oriente sur y sureste, es en donde se esperan las lluvias más importantes de Nueva Cuenta. Jalapa con 23 grados, Veracruz alcanzando 30, Tuxtla Gutiérrez con 29, Villahermosa igualmente con 29 grados, Campeche 30, igualmente para Mérida y Cancún. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Bloque a la Casa Blanca, testimonio del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea por la investigación del impeachment de Donald Trump. Esto por ser un funcionario inactivo. Gordon Sondland va a testificar hoy ante la Cámara de Representantes. En Twitter, Donald Trump justificó la decisión al asegurar que al hacerlo, el embajador estaría testificando ante un tribunal de opereta totalmente comprometido donde se le quitó el derecho a los republicanos. Y ahora voy contigo, mi querido Ira Mortado, a darle una vuelta al mundo. Adelante. Gracias Yuri, así es. Aquí iniciamos este viaje por la información internacional. Ya lo veían ahí en su pantalla. Esas sí están las calles de Ecuador. Nueve jornadas de protestas tras la llegada de indígenas y campesinos a Quito, quienes también se han movilizado contra el alza de combustibles. El presidente Lenín Moreno trasladó la sede del gobierno a Guayaquil. Acusó a Nicolás Maduro y también al expresidente Rafael Correa de querer desestabilizar el país. Este último negó las acusaciones y pidió adelantar elecciones ante la grave, grave conmoción social en este territorio. Es una información de Latinoamérica. Mientras tanto vamos a Estados Unidos, allá Harvard, Stanford y Yale y otras 16 universidades están en defensa del DACA. En una carta solicitan a la Suprema Corte continuar con el programa migratorio que permite estudiar a jóvenes dreamers que llegaron en su infancia a los Estados Unidos. Desde su implementación en el mandato de Barack Obama, al menos 800 mil jóvenes han sido beneficiados. Trump, como ustedes saben, y aquí se lo contábamos, lo anuló allá por el 2015. Dejamos a Estados Unidos, cruzamos el charco, llegamos al otro lado del mundo, llegamos hasta Hong Kong. Allá advierten que el ejército chino podría intervenir si continúa la violencia en las protestas. La jefa de gobierno adelantó que no se descartará ninguna opción. También subrayó que su constitución permite la intervención de China, aunque declinó revelar en qué circunstancias. Señaló también que las manifestaciones que iniciaron hace ya cuatro meses ya no son un movimiento pacífico por la democracia. Continúa tensa la situación allá en Hong Kong. Mientras tanto, miren ya para terminar este viaje por la información internacional, vean nada más esta historia en Croacia. Una ex modelo de Playboy va por la presidencia, se quiere convertir en presidenta de su país. Abba Icarabatic, de 31 años de edad, busca impedir que la actual presidenta se reelija. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales. Entre las políticas que impulsará están la lucha contra la corrupción, la legalización de la marihuana y también la prostitución, así como la prohibición del aborto a partir de la sexta semana. La elección será el próximo mes de enero. Aquí en el estudio, Yuri, pues ya tiene muchos votantes. Lástima, muchachos, que no pueden votar en Croacia. Así que se aguantan. Hasta aquí la información internacional, Yuri. Rezamos contigo, se están comiendo. Que tengan un excelente provecho. Bueno, y esta es la semana de los Nobel. Hoy es el segundo día de anuncios. El de física fue para quien encontró nuevas teorías sobre el Big Bang. Se trata del canadiense James Peebles, que también van a recibir quienes descubrieron los primeros 4.000 exoplanetas fuera del sistema solar. Los suizos Michael Major y Didier Kelo. La Academia Sueca resaltó que los tres han ayudado al entendimiento, al mejor entendimiento de la evolución del universo. Y la posición de la tierra, que somos una pelusa, no somos nada. La verdad. Y si la tierra no es nada, imagínese usted o yo, menos aún. Así que nos andamos tomando todo tan personal siempre y desgarrándonos las vestiduras. Que porque dijo y que porque me hizo y que porque no sé qué. No somos nada, señores, señoras. Tómenselo de verdad con mucho más calma todo, ¿eh? Todo, mucho más leve. Bajémosle todos tres rayitos. Vamos a la pausa. Pero antes, ¿qué nos van a tener de primera mano? Mónica, hoy contigo. Así es, Yuri. Hace unos momentos estuvimos de primera mano en la colonia Clavería, donde el alcalde de Azcapotzalco nos reveló todos los detalles sobre el homenaje al príncipe de la canción. Y además seguiremos con todos los detalles de este último adiós a José José y con invitados especiales, Yuri. Tres de la tarde. Gracias. Pues aquí nos quedamos para verlos, Mónica. Gracias. Voy a la pausa, pero al volver ya están aquí Jess y Joy. Y ¿saben qué? Vamos a platicar de tanto, de tanto con ellos. No se muevan. Bueno, ustedes a veces tienen ganas de decir tanto y luego como que no pueden y cómo le hacen y tal. Y justamente sobre eso nos van a platicar el día de hoy Jess y Joy, que nos da todo el gusto del mundo recibirlos aquí en el foro. Porque luego hay tanto que decir, pero no sabe uno cómo, ¿no? ¿Cuál es la palabra cuando no se saben expresar? Alexitimia, querida. Alexitimia. Alexitimia, la incapacidad. Exacto, que no puede expresar sus emociones con palabras verbalizadas. ¿Cómo nos pasa eso a uno? A todos nos pasa eso. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por el tiempo. Oye, estrenando esta súper rola con Luis Fonsi y como siempre la voz de Joy que a todos nos deja boquiabiertos. Pero la verdad es que está buenísima la rola, buenísima. Muchas gracias, muchas gracias. Nació de una forma súper espontánea a diferencia de otras canciones, ¿no? Hay canciones que nos hacen trabajarlas un poquito más, que no nos hacen tan fácil esta. Sin embargo, fue de esas que fluyó como muy bonito. Y de origen la canción nunca estuvo pensada como una colaboración con alguien más. Simplemente era una canción de Jessie Joy. Ya estaba grabada para el disco, solamente con nosotros. Está terminada ya. Y nuestra casa disquera de pronto nos dijo, ¿estarían abiertos a la posibilidad de quizás hacer una colaboración? Porque nos suena que podría ser un dueto bonito, porque es como esta historia de amor. Y les dijimos, pues, ¿sabes qué? Sí. Nos dicen, bueno, les podemos recomendar. Y yo, no, no, tenemos a alguien en mente. Le escribimos a nuestro querido Luis, porque aparte de que lo conocemos hace tiempo y le queremos muchísimo, pues, obviamente, había siempre un coqueteo laboral. Entonces, por algunas razones, por alguna u otra razón, no se había dado la oportunidad. Y en esta ocasión, todo lo que no se dio en muchos años, se dio en cuestión de un par de días. Oye, no, la verdad es que además acaban de estrenar. Pero, o sea, vaya, viene una racha importante en este mes, ¿no? Estrenaron dos rolas, no nada más esta tanto, sino que previo es una canción que también está increíble. Con Andrés Cepeda. Con Andrés Cepeda. Nos invitó nuestro querido Andrés Cepeda, gran talento colombiano, nos invitó a participar en una canción que él tenía como sencillo ya preparando. Y nos dijo, mire, escribí esta canción y me gustaría que agreguen de su sangre, ¿no? Póngale su sangre, póngale su DNA, póngale su DNA, ¿no? Y, pues, nos juntamos y agregamos las partes que nosotros cantamos, que nosotros participamos. Un poco de ahí, parte musical también, para que tenga parte de nuestra esencia. Y terminó siendo una combinación muy linda. Y ahorita felices también de enseñar también una parte de nuestro disco, que tanto es el tercer sencillo que se desprende del disco que estará saliendo el próximo año. Oye, es tan emocionadísimos. No, vueltos locos. ¿No se me ve la emoción? Sí. Oye, usted iba a decir que a Joy la veo radiante. Gracias. Te ves espectacular con ese brillito increíble. Y yo le quiero preguntar a Jesse, ¿cómo es como mamá Joy? Pues, es buena mamá, es buena mamá. Ella me cuida, ella me trata bien. ¿Cómo la ves con este cambio de su vida? La verdad, yo la veo súper bien. Creo que al final, yo no sé nada de para decir si es buena mamá o no, la que le dé a ser a su bebé cuando crezca. ¿Cómo que se ve feliz? Platíquenos. Este micrófono es para que, ya sé, yo estaba con dos micrófonos. La verdad, es una etapa maravillosa. Nunca, jamás en mi vida me imaginé lo que sería este cambio tan radical, pero tan bonito. Tuve un muy buen ejemplo, porque Jesse tiene dos nenas. Una de 15 y una de 7. Y, pues, tuvo una de sus primeras nenas. Recién nosotros estábamos empezando nuestra carrera. Entonces, era como acoplar la paternidad con la carrera. Entonces, le copié por ahí algunas cosas que estamos como implementando por acá. Tomo toda la responsabilidad. Por ahí hubo un par de meses que tuvimos que prolongar, tanto la gira como las fechas de lanzamiento de música, porque, pues, la vida también pasa. Vale la pena. Pero ahora ya un poquito más acoplados, ya prepárense y agárrense que viene ya más música más seguido. Oye, esta canción tanto que, la verdad, toda la gente, cuando, apenas salió hace dos días y ya lleva millones de vistas en YouTube y en todos lados. La gente se conectó inmediatamente con la idea de intentar nombrar lo que sienten. La verdad, nos encantó. Muchas, muchas gracias por participar. No, pero en general, en todos lados la gente se conectó de volada. Terminó ya siendo que no fue algo que solo era para, pues, hacer el calentamiento de nuestro sención o de tanto, ¿no? Pero ya la gente ya estaba aprovechando la excusa del reto de Jessie Joy para decirle, ya se volvió algo para ellos, ¿no? Ya no era algo para nosotros. Y fue cuando nosotros dijimos, esto es lo que se siente rico también, como cuando escribimos una canción y la canción ya trasciende y cada uno la adapta y adopta sus sentimientos. Para la gente que nos está viendo y más o menos no sabe de lo que estamos hablando, es de que en redes sociales iniciamos como esta especie de reto, reto de valientes. Y la razón por la que le llamamos reto de valientes era porque como que detrás del anonimato existe mucha libertad, a veces, de ser no tan amables con otra gente. Y las redes sociales es un poco de... Hay muchos públicos, ¿no? Sin embargo, hay muchísima gente que creo que quiere decir cosas bonitas y solamente falta que alguien le dé un poquito de valor al otro. A tirar por lo menos buena onda, ¿no? Sí, mucha gente se empezó como... Muchos videos me hicieron de verdad llorar, me emocionaron mucho porque se estaban atreviendo a decir cosas tan lindas. Y para Jessie, para mí, fue como una excusa para que por al menos unos cuantos días que se siga manteniendo este reto, haya más buena onda y buena vibra en redes sociales. Ay, qué increíble. Que lo tomemos además ya como una cosa personal. Idealmente. Vamos a tirarnos buena onda, ¿no? Vamos a tirarnos buena onda. ¿Nos van a cantar algo? Claro. ¿Qué quiso, por favor? Un pedacito, ¿no? Pedazote. Porque no dices pedacito, dices pedacito. Pedacito, pedazote. Popurrí, lo que quiera, por supuesto, porque además, bueno, fans de Jessie Joy en toda la... No nada más en la República Mexicana, sino que luego andan del tingo al tango en el continente y en el mundo. Y, por supuesto, tienen seguidores en todos lados y siempre es un placer escucharlos. Muchas gracias. Queremos escucharlos tanto, tanto queremos escucharlos tanto. Pues mientras sale el disco, mientras tanto, este es nuestro nuevo sencillo. ¿Qué tal, por favor, escuchar a esta voz aquí, a esta distancia? O sea, qué cosa, de verdad, que amamos a Jessie, tanto, tanto los amamos, tanto son maravillosas, además, toda la gente. Y, pues, una invitación a que lo escuchen y que escuchen también el otro sencillo con Andrés Cepeda. Totalmente. Porque el universo siempre se acomoda, ¿no? Sí, el universo es sabio y a su tiempo todo lo acomoda. Es correcto. Pues ahí está Jessie Joy, qué maravilla. Muchas gracias. Y, de verdad, que qué placer recibirlos, como siempre aquí en este foro. Gracias. El placer en las ciudades. Y anímense, digan lo que sienten, de verdad, y tiren buena onda. Que mañana es tu ley. Que mañana es tu ley. Y si ustedes no saben qué decir, dejen que hable su corazón por ustedes. Ay, déle. Se ve que está enamorado. Ya vamos a compartir todos aquí en la canción. Saquen una fluida. Ya nos queremos quedar aquí, no queremos ir a la pausa, Félix. No nos mandes a la pausa. O sea, ¿los vamos a ver en vivo pronto? Yo creo que sí. El próximo año ya estaremos anunciando fechas a principios de año porque estamos preparando nueva gira. El próximo año cumplimos 15 años. Ahora nos vamos para Puerto Rico, nos vamos a Coliseo. Y mientras tanto. Mientras tanto está tanto. Pues aquí hacemos la fiesta, ¿no? Sí. Aquí hacemos la fiesta con chambelanes y todo. Jessie Joy y Tanto ya está disponible en todos lados. Así es, así es. Sí, es que estamos modificando el video en todos lados. Y el video está padrísimo. Muchas gracias. Padrísimo, padrísimo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a Viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.